En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia, Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20-02, dice el reloj de Radio Uruguay. Y Gonzalo Gervás, en controles de emisión, dice que es correcto, que está bien. Y el flaco Germán, en la puesta a punto, también dice que está bien. Aquí, amigos, en una semana dedicada a Marosa Di Giorgio. Diez años entre camellas y libélulas. Vamos a ver si podemos hablar un poco de Marosa hoy, aunque el planteo es un poco diferente. Hablaremos de poesía en el segundo y tercer bloque, pero ahora corresponde este pic. Martín Bentancor y su columna del rescate. Autores olvidados, libros perdidos, escritores ocultos tras la maraña de los años, a la espera de un cíclico rescate. Muy bien, aquí tenemos a Martín Bentancor, como le dice esta cortina. ¿Cómo le va, Martín Bentancor? Bien, Pablo, acá. Viene con un libro que es totalmente desconocido o está totalmente olvidado aquí en la columna del rescate. Sí, el autor está sobre todo olvidado, pese a que ha tenido una especie de revival editorial en español, de la mano de la editorial argentina La Bestia Aquilátera. Es una editorial bastante nueva, o muy nueva comparado con la historia editorial argentina. Sí, muy interesante, un catálogo muy interesante. Tiene varios títulos de César Aira, dentro de los argentinos. Tiene alguna cosa de Daniel Webel, Chita Roni. Y después tiene un par de novelas de Kurt Vonnegut, que digamos uno de los autores más conocidos, de alguna manera. El de Katz 22, ¿no? Exacto. Además es una editorial que no reedita títulos que ya se consiguen en español, sino que los traduce. Ah, no. Alfred Hayes, Alexander Terus, que es hermano de Paul Teruk. De Paul Teruk, sí. Muriel Spark, David Markson, Arnaldo Calveira. Bueno, en fin, tiene un catálogo muy interesante. Es una editorial argentina. Creo que acá en Uruguay no se consigue, ¿no? No estoy seguro que se distribuya. Pero bueno, si se cruza, el que cruza el charco puede buscar el catálogo. No, creo que ahí en Puro Verso creo que hay, y también creo que en Purpuria, pero claro, no tienen todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, quizá encargándolo, en fin. Ah, sí, sí, sin duda, en Purpuria, ahí en Entrevero y en Puro Verso, sí. Bueno, David Markson, que es el autor que nos convoca, escritor norteamericano, nacido en 1927, fallecido en 2010. Bueno, un escritor que fue periodista, trabajó básicamente muchos años como periodista, y escribió muchos libros por encargo, por libros de género, digamos, para ganarse el puchero. Yo aquí estoy leyendo que dice muchas novelas postmodernas, dice aquí. Ajá, pero ahí ya llegamos a la etapa que nos interesa. Pero primero, en la década del 50 y del 60, tiene aparentemente dos novelas que vos que sos de leer cosas tecnológicas en pantallas, de repente las podés localizar. Las podés localizar, me las imprimís. Claro, en el e-book, por favor. Epitafio, Éfita for a Trump y Éfita for a Deadbeat, del 59 y el 61, son dos novelas policiales que aparentemente son muy buenas según la crítica especializada, en fin. Ah, pero hay que ver si están en, claro, usted lee en inglés, pero claro. Claro, no están traducidas. No están traducidas, correcto, correcto. La bestia equilatera tradujo dos novelas de él, que inauguran ese ciclo que decías vos de novelas surrealistas, por decirlo de alguna manera, o tienen como un encare surrealista, aunque vamos a ver que no es tan así, que son La soledad del lector, que es de 1996, y Esto no es una novela, que es de la que vamos a hablar ahora, que es del año 2001. Estas son las dos que están traducidas en muy lindas ediciones de La bestia equilatera, que se caracteriza por editar muy lindos libros, además con buena letra, en fin. Y después tiene dos novelas más que son Vanishing Point, del 2004, y The Last Novel, la última novela, del 2007, que es lo último que él escribió. Una consulta que hizo un amigo vía mail con la gente de La bestia equilatera, le dijeron que estaban en tratativas de, a ver si se podían traducir. O sea que en principio estarían, podían llegar en algún momento. Bueno, ¿qué es lo que podemos destacar de David Marson? Bueno, trabajó como lo que decíamos recién, como periodista, una persona bastante inquieta, tuvo mucho vínculo con la academia, con los estudios de letras. Fue muy amigo de Malcolm Lowry, el autor de... Sí, 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 es un libro de ensayo, veo. Sí, incluso la relación entre ellos, bueno, Malcolm Lowry, que algún día quizá tendríamos que traer también acá a la columna, ¡Oh, Malcolm Lowry es impresionante! Que tuvo una vida muy complicada y una... Sobre todo la vida de sus libros fue muy complicada, ¿no? ¿Te acordás que varios manuscritos se le prendieron fuego? Bajo el volcán, ¿no? Esa es la novela. Bajo el volcán es su novela más famosa y... Que es una novela bastante difícil, ¿no? Bueno, David Marson tuvo una estrecha relación con... Con Malcolm Lowry y la tesis de él, que fue Sobrebajo el volcán, la publicó en 1978. O sea que varios años después, varias décadas después que había muerto ya Malcolm Lowry, que si no me equivoco murió allá por el 47, 48. Bueno, no sé, pero... A lo que voy es que, o sea, lo marcó tanto que él publicó su tesis, este... Varias décadas después, incluso de muerto Lowry... En el 57 murió. En el 57. En el 57. Veo que también hicieron una película basada en la novela, en una de estas novelas policiales, o si va, policiales, o de Coboy, con Fran Sinatra, de este hombre. Ajá. Dirty Thank Yous Magui. Pero bueno. Bien, como vemos... Es un anti-western. Prolífico, digamos. Sí, es un hombre que ha hecho mucha cosa. Bueno, ha estado también, dice... Acá dice que está en la línea de Malcolm Lowry y de William Faulkner, ¿no? De la novela moderna, ¿no? Moderna le llaman ellos a la moderna, ¿no? Sí, o sea, a ver... Cuando él inicia ya bastante mayor... Modernista, perdón. Modernista le llaman ellos a las novelas que tienen experimentales, ¿no? Claro, digamos que no están atadas a un argumento, por decirlo. Vanguardia, que tienen que ver, de alguna forma, con los recursos de las vanguardias. Claro. Bueno, ahí podríamos nombrar eso que sea William Gaddis, ¿no? John Barth. Sí, no sé. Dolan Balterman. Que son autores que experimentaron un poco con la forma... Claro. Que no tienen tampoco que ver con la novela gay, ¿no? Y todo el relato que venía de Francia. Bueno, pero, ¿qué es lo que hace este hombre en La Soledad del Lector? Y en Esto no es una novela, que son las dos novelas que se consiguen en español, que están editadas en español, de David Marson. Él dedicó muchos años, lo cuenta por ahí en una entrevista, en una de las últimas entrevistas que dio, dedicó muchos años a leer sobre vidas de escritores. A leer vidas de escritores de artistas, básicamente. De músicos, pintores, escultores, de todas las épocas. Y con esas lecturas, con ese caudal de lectura, fue registrando pequeños datos que tenían que ver con las propias vidas de estos artistas, con sus problemas conyugales, con sus problemas económicos, con sus pertenencias o no pertenencias a determinadas escuelas, a determinadas corrientes. Y fue, digamos, que tomando apuntes. Y elaboró estas dos novelas que son muy difíciles de describir. Bueno, para empezar, no son novelas en el sentido que cuenten una historia. No hay historia. Si bien las dos tienen un hilo conductor, que es, en el caso de La soledad del lector, es la figura del lector, que se termina como convirtiendo en protagonista, porque él va interpelando al lector a medida que avanza el libro. Y sobre todo, esto no es una novela, que es esta que traje acá, que es el escritor se convierte en el protagonista. El escritor como una especie de deidad, no el escritor en particular David Markson o cualquier escritor de los que él menciona, sino, más que deidad, incluso la idea del escritor, del oficio de escribir. Yo había leído sobre esta novela que es una especie de collage, pero por lo que me estás diciendo, hay una narración de Markson. Exacto. Porque una especie de collage, lo que había leído yo, pero no la leí, es que como que recortó de tosas eso que había leído, fue recorte y pega, fue haciendo una... Claro, vamos a leer, a mí no me gusta, ya lo he dicho, leer y contar argumentos, pero acá... Y ni siquiera cuando no se sabe cuándo es el argumento. Claro, por eso, pero acá no nos queda otra, así que nuestros oyentes van a tener que padecer. A ver, la novela empieza así. El escritor, escritor con mayúscula, está bastante tentado de dejar de escribir. Esa es la primera línea. El escritor está mortalmente aburrido de inventar historias. Lord Byron murió de fiebre reumática, o de tifus, o de uremia, o de malaria. O lo mataron sin querer a sus médicos que le practicaban constantes sangrías. Eso puede ser un recorte y pega, digamos, de otro texto. Claro, o sea, que no es un recorte textual, sino que es una síntesis de algo que ha leído yo. Esta mañana caminé hasta el lugar donde los barrenderos tiran la basura. Dios mío, fue hermoso, dice una carta de Van Gogh, por ejemplo. Claro, ese es un recorte y pega, ¿no? Bertolt Brecht murió de un infarto. Aterrado por la idea de que lo enterraran vivo, había rogado que lo atravesara, le atravesaron el corazón con un estilete una vez declarado legalmente muerto. Cosa que hizo un médico tratante. Claro, vos decís, bueno, ¿qué está diciendo disparate sobre los escritores? Hay un asidero en la realidad. En realidad, hoy en día con Google a mano, digamos, es fácilmente... Se podría hacer un recorte y pega, sí, sí, sí. A mí, cuando leí esto, recordé que Lebrero había hecho un cuento que es precisamente un recorte, un collage, lo dijo él, se llama La Nutria es un animal del crepúsculo, y es un collage de un montón de textos que al principio él escribió algo y después hizo una nueva versión donde él sacó todo lo que había escrito y el cuento... Y quedó con los textos, digamos, originales. Sí, sí, pero los textos son todos muy heterogéneos, digamos. Claro. Yo qué sé, un manual sobre Nutrias, otro, yo qué sé, sobre la iglesia, en fin, una serie de cosas. Y otro sobre meteorología. Y se lee como una especie de poema, pero lo que digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si es surrealista. Claro. Bueno, en el caso de este libro, que tiene mucho de eso que vos acabás de contar, si bien está más intervenido por el autor... Pero aparte eso es una novela, digamos. Una cosa es un cuento, vos lo aguantás nueve páginas, se puede aguantar. Sí, sí, esto hay que sostenerlo exactamente por 214 páginas. Claro, una novela, digo, tiene que tener algo de atención, una línea, por eso es una narrativa. Claro, o sea, el que busca una historia, claramente no va a pasar de la tercera o cuarta línea. Pero curiosamente, este libro... A veces siga leyendo, por favor. Pero este libro está lleno de historias. Ah. O sea, no hay una historia lineal, la típica plantee, perimido esquema de plantee. Bueno, perimido no, porque el aristocrat de acá sigue funcionando. Yo creo que está bastante baqueteado, ¿no? Pero bueno, abriríamos un debate que excede nuestro espacio. William Blake vivía y se vestía con una mugre inconcebible y no se bañaba casi nunca. La piel del señor Blake no mancha, comentó su esposa Katherine. O sea, esa es una entrada, ¿no? Albert Camus, en la única ocasión en que estuvo con William Faulkner. El tipo no me dijo ni tres palabras. Cuando Dickens conmocionó a la Londres victoriana al separarse de su esposa, fue Tackeray quien deslizó que era causa de una actriz. Dickens no la habló por años. Son como chismes, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso ese chisme que acabas de leer ahora, se ha hecho una película en torno a ese chisme. Ah, mirá. Con Ralph Fiernes, porque yo no la vi, pero es una cuestión de que él le ocultó Dickens a su mujer durante once años, que tenía un amante joven, que era una actriz de ese chisme. Mirá vos, claro, lo que decíamos recién, la tentación de googlear. Cuando leía el libro, algunas historias las googleé, y efectivamente, o sea, si buscás, está el dato. No es que este hombre haya inventado. Esa lectura que había dicho de tantos años de la vida de los artistas le permitió llegar a estos datos. Es un poco también lo que hace Borges, a veces con catálogos extraños, que te van sorprendiendo, ¿no? Claro. Y que son totalmente heterócritos. Claro, el tema es cuando eso funciona a nivel de cuento, y el tema es cómo vos lográs que eso funcione durante tantas páginas y que tenga cierta cadencia. Claro, que sea una novela, claro. Que se lea como una novela. Porque Borges lo puede hacer en una página. Claro. Iván Turgueniev, a los 19, durante un incendio a bordo. Salve el men, soy el único hijo de mi madre. Es una descripción genial. Claro. Es como una colección, digamos. No tiene que ver con una especie de coleccionismo. Esto es interesante. Estaba cansado y enfermo. Me quedé mirando el fiordo a través de la ventana. El sol se ponía. Las nubes estaban rojas, como sangre. Sentí como si un grito atravesara la naturaleza, dijo Edward Munch. ¿No? En la clásica referencia. Al grito de Munch. Al grito. Pero estaba buscando alguna más antigua, digamos. A menudo Walter Scott inventaba epígrafes para sus capítulos. Fabulaciones que decían lo que necesitaba que se dijera y después ponía obra antigua o anónimo como la supuesta fuente. Claro. Por ejemplo, Leo Maslia trajo aquí un libro que es un abecedario, ¿no? Digamos, de palabras. Ajá. Por, ¿no? Y en cada palabra, en cada entrada hay un texto de un escritor. Y es un... Hay alguna vez que él escribe algo, pero si no, son solo textos. Ajá. Qué interesante. ¿Y está publicado? Sí, en Policiatura Editora. Mirá. Y es un poco... No es lo mismo, porque al ser un alfabeto, digamos, un diccionario, uno no lo sigue. No empezás con la A, sino que vas salteándolo y encontrás cosas que te interesen, cosas que no. Claro. Esto, reitero, la idea es leerlo de atrás para adelante, ¿no? La idea es... ¿Vos cómo lo leíste? ¿Lo leíste? Yo leí lineal. Lineal. Sí, lineal. Esa pide una novela. Por eso, incluso, esto que estamos haciendo de saltear, según mi criterio, algunas que me parecieron más interesantes, para compartir con nuestros oyentes, conspira un poco con la idea del propio libro, ¿no? O sea, la idea es leerlo de un tirón. Porque hay cosas que deben ser más tranquilas, hay cosas que deben ser más, ¿no? Tiene que haber un ritmo. Hay cosas que son graciosísimas, otras cosas que son terribles, porque además la figura, digamos, la presencia de la muerte ronda todo el libro, ¿no? Y en el caso de la solidaridad del lector, todas las referencias que hay a escritores, son escritores que se suicidaron. Que es un elemento a tener en cuenta, porque no es el caso que le hemos comprendido acá. Y acabo de decir que igual hay un escritor con mayúscula que va... Que va apareciendo a lo largo, que interpelan al propio autor, va apareciendo a lo largo del libro hasta que al final empieza a desaparecer. O sea, ahí ya en un momento se borra, como que no aparece más. Una vez Edmund Wilson le dio un puñetazo en la cara a Mary McCarthy. Es un poco de... Sí, a una mujer, de un escritor a una escritora. De paparazzi. Y bueno, pero hay mucho paparazzi en todo esto. Sin duda, sí, sí. Es contarla, ver que los escritores están medio piruchos. A ver, esto para los que dicen que descendemos de los monos. No puedo soportar leer una línea de poesía. He tratado últimamente de leer a Shakespeare, pero lo encontré tan intolerablemente soso que me asqueó. Dice la autografía de Darwin. Darwin. Sí, no le gustaba, se ve. Bueno, compartimos un par más. Calderón de la Barca una vez fue arrestado por acosar monjas. Eso parece un chiste de Leo María. Esto es interesante, es un enigma. ¿Qué está leyendo Hamlet en el acto segundo, escena segunda, cuando Polonio le pregunta y Hamlet dice palabras, palabras, palabras? ¿Nunca te lo preguntaste eso? No, nunca me lo pregunté. ¿Y eso que lo firma? ¿Lo firma alguien? No, no está firmado. Eso se lo pregunta... Eso se lo pregunta el escritor. El escritor. Yerguer Anderson murió de peritonitis luego de tragarse unas carbadientes. Lo que es verdad, ¿eh? Están las... Hasta aparecen en la Wikipedia. Es terrible, terrible. Sí, sí, ahí está la cuestión media... Mor negro, ¿no? Claro, que también es... Además, por ejemplo, los datos numéricos. 18 de febrero de 1564, Miguel Ángel muere en Roma. 18 de febrero de 1564, Galileo nace en Pisa. O sea, el mismo día. En fin, pero estaba buscando una... Rossini dijo que lloró la primera vez que escuchó a Paganini. Bueno, así millones, ¿eh? Como verazos... Sí, 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 sí. Bueno, también tiene que ver, por lo que me está leyendo, no solo con estos escritores que están a medios piruchos, sino con el arte, ¿no? Y la pasión por el arte. Y con la forma en que se relacionan. Tolstoy, cuando le preguntaron si había leído algo reciente de Maurice Matterlink. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿He cometido un crimen? Bueno, estoy buscando para terminar una que la encontré ahora cuando venía acá. Un monje le preguntó a Tuitzei con qué propósito vino de Occidente el primer patriarca. Tuitzei respondió, pásame esa mentonera. Tan pronto como el monje se la pasó, Tuitzei lo golpeó con ella. Claro, eso es una cuestión, un chiste, senda, ¿sí? ¿No, no? Y Borges también hacía cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, la primera traducción inglesa de Madame Bovary la hizo una hija de Karl Marx, que más tarde se quitaría la vida de manera muy similar a como lo hace Emma Bovary. Esos pequeños datos. O sea, hay todo un trabajo de lectura, de textos, en este caso de vida, de escritores, de artistas. Y después de esta especie de ensamblar los datos, con esta cadencia que tiene la novela, que a mí me resultó muchísimo y realmente disfruté mucho la lectura. Conozco otros lectores que les puedo... No, 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 no... Pero yo cuando te leí que era un escritor que había hecho novelas postmodernas, sin duda, la postmodernidad que habla de la intertextualidad, habla de que lo importante es la lectura, no la construcción, en fin, eso es como un monumento postmoderno. Sí, sí, sí. O sea, de que con la... juntando, yo junto tres cosas que ya están escritas, o tres informaciones, y con eso le doy una lectura nueva y el receptor recibe algo nuevo. Claro, que además hay que saberlo hacer, ¿no? Como proyecto literario, ¿no? Implica un trabajo y una educación. No es un collage por el collage. Pero requiere también un oído, un oído de escritor, digo, para que haya un ritmo, en fin, entonces... Claro, claro. Bueno, así que de esta forma entonces presentamos este... Esto no es una novela. Esto no es una novela. Edición de La Bestia Aquilátera, fácil de conseguir en Buenos Aires, y en estas librerías que vos comentaste, que ya se puede rastrear. Sí, seguramente sí. David Markson. Si van a la Máquina de Pensar, hay un link ahí, bueno, hay un link a Wikipedia en inglés, porque no está en Wikipedia en español, y a la novela. Digo, ahí estuve leyendo yo a través del blog de La Máquina de Pensar, qué tipo de novela es esta, que se llama Esto no es una novela, ¿no? Bien, y ya anunciamos que para próximas entregas de la columna vamos a volver a algunos autores en español, porque nos volvimos muy anglos. Y te quería decir que para mí la tapa Esto no es una novela, obviamente, remite a Magritte Esto no es una pipa. Pero claramente. Otra vez el tema del contexto y, en fin, el signo y todas esas cuestiones postmodernas. Claramente. Martín Bentancol, gracias por estar aquí y rescatar a Esto no es una novela. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora le vamos a dar la bienvenida a un escritor, a un poeta, a un narrador, René Fuentes Gómez. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches, gracias. René Fuentes Gómez, entre otras cosas, es un hombre que gana premios, y el último premio Onetti, el del año 2013, porque ahora en el 2014 está en proceso el concurso de poesía, bueno, lo ganó el primer premio Caballo que Ladra. Caballo que Ladra, que aparte tiene un prólogo de Arbeleche, él estaba en jurado o algo así, ¿no? Sí, 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 era uno de los miembros del jurado. Ah, porque vos sabés que yo no había leído, o no recordaba haber leído el prólogo, y lo volví a leer el libro, y en un momento veo que en el libro se habla de Héctor. Sí. Se habla de Héctor, la segunda mitad, la segunda sección del libro son cantos, como si fueran los cantos de la Ilíada o los cantos de la Odisea, y hay alguien que habla de Héctor, y me pensé, digo, ah, esto podía dialogar con Arbeleche, porque Arbeleche sacó un libro en el cual habla Tercites, en el cual habla Héctor, Andrómaca, en fin, pero... La diferencia es que, efectivamente, la noción de cantos refiere, bueno, a la construcción clásica, ¿no? Y, por supuesto, a la épica clásica, pero a mí me interesó más una épica de un viaje interior, por eso tiene un epígrafe, un poeta cubano, Gastón Vaquero, y esa parte del libro trabaja sobre un mundo interior, la patria interior, el camino por una patria interior, ¿no? Es un libro chiquito, entonces, tiene una segunda sección que se llama Patria Interior. Sí, sí. ¿Podemos leer el epígrafe de Gastón Vaquero? Dice, yo soy un pez, un eco de la muerte, en mi cuerpo la muerte se aproxima, hacia los seres tiernos resonando, y ahora la siento en mí incorporada, Ante tus ojos, ante tu olvido, ciudad, estoy muriendo. Este es un poema del gran poeta cubano Gastón Vaquero, que, curiosamente, lo escribió en la década del 40 en Cuba, sin embargo, es un gran poema, se llama Testamento del Pez, y este poema, bueno, como que para mi generación en Cuba fue muy importante, ¿no? Sobre todo por la etapa del exilio de Vaquero, y sin embargo, la poesía que él escribió en el exilio era menos representativa de, yo creo que de su poesía, y también de lo que vino a decir su vida y su obra fuera, ¿no? O sea, es un poema escrito en Cuba en la década del 40. Bien. Yo cuando leí la segunda sección, digo, después hablamos de la primera, es un libro, es un libro chico de poesía, pero muy, muy, este, muy poderoso, Caballo que ladra, sobre todo la primera parte, también hablaremos después. Ahora estamos hablando de la segunda, este, que está hecha, distribuida en cantos, como dijimos, y me acordé de tu novela, tu novela, el noveno círculo, tu última novela, también está narrada en cantos. Y ahí había una cuestión de, en su momento lo dijimos acá, de Telémaco con Odiseo, ¿no? El encuentro del padre y el hijo. Claro, el padre y el hijo, ¿no? Es decir, Odiseo cuando encuentra a Telémaco. Bueno, hay una realidad. Cuando yo vine de Cuba, escribí tres libros consecutivos, la última vez que visité Cuba. Y uno de los tres libros que escribí fue la primera versión de la segunda parte de este libro. Bien. O sea, no todos los poemas, pero, es decir, los primeros poemas de esta parte los escribí, digamos, bajo esa llegada. Esa sería la Patria Interior. La Patria Interior. Claro. O sea, fue el, digamos, los residuos más propios, más íntimos de ese viaje quedaron en esta parte, este libro. Patria Interior. También escribiste, digamos, de esa ida la novela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería el tercer libro? Y el otro sería un libro de cuentos, este... Ah, que fuiste, fuiste... Claro, el del Morosoli. Ganaste mención, sí, cuando... Sí. Hace el año pasado, ¿no? Claro. Que nos vimos en Minas. Compartimos allá la mención. Compartimos la mención. Ganaste vos mención y yo gané mención también. Y fue la última Morosoli que estuvo Eber Raviolo, ¿no? Sí. Ahora en este... La última vez que vimos a... Por lo menos yo que vi a Eber. No, pero sí. Yo después hablé por teléfono, pero fue la última vez que lo vi. Y ahora volví en este año, digamos, por otra mención. Y, claro, ya fue otra... Se notaba, digamos, la ausencia. Pero fue una cosa muy alegre. Y, claro, ahí está ese libro de cuentos que también está originado en ese viaje, que de alguna forma es a la patria interior. Arbeleche habla, ¿no? De la patria interior que incluso dice no es el país, ¿no? Claro. Que eso me... Bueno, eso me gusta. Esa zona de la poesía de Arbeleche a mí me gusta muchísimo. Es más, para mí es de los mejores puntos de la poesía uruguaya, ¿no? Y el libro ese lo leí después. Curiosamente, después del premio, yo... Generalmente no son muy amigos de votar en los premios. No me gusta que... A ver... No me gusta que existan votos en los premios de los participantes. De los concursantes, ¿no te gusta? No, no me parece correcto. Generalmente voto gente... Lo voy a decir ahora, nunca lo he dicho. Voto personas fallecidas o imposibles de venir. O imposibles. Pero porque no te gusta por aquella historia de... Claro, de los padrinazgos, de las... En fin. De los talleres. Sí, claro, los talleres. Parecido a la noche es el libro de Arbeleche. Ahora, yo te estaba mencionando... Muy buen libro, me gustó muchísimo. Sí, 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 muy bueno. Pero yo te estaba mencionando algo que dice él en el prólogo. Arbeleche dice en el prólogo que este libro tuyo tiene que ver con la patria y no necesariamente con el país. Una patria interior. Es un trabajo que viene, a mi juicio, del libro anterior, que ganó el premio a la intendencia hace como cuatro o cinco años. Sobre todo una parte del libro que se llama Hebras de la Dios. ¿Cuál? ¿El de Silvido? Silvido Disperso. Silvido Disperso. La última parte... Hay dos partes de ese libro que se llama... Una que se llama Diccionario Particular, que son las palabras que tomo de una patria recurrente, visible, pública. Y otra parte que se llama Hebras de la Dios, que específicamente es como la sombra de esas palabras elegidas, las que son estrictamente mías. La parte esa de... ¿Pero qué sería? ¿Eso que te acompaña? Claro, claro. Todo viene por un epígrafe que tomé de un ensayo de Kundera, 67 palabras, en el ensayo de Kundera, que dice Hay palabras que en mis libros no me gusta que traduzcan. ¿Sí? Porque le cambian... En la sección que le dan le cambia el sentido original que yo le doy. ¿Sí? Entonces, él dice en una parte, dice Escribe tu propio diccionario. El diccionario de las palabras con que sueñas, con que amas. Tiene que ver mucho también con la idea de Elías Canetti, ¿no? Que refiere a esas palabras con las que uno hace el amor, pelea, es decir, en fin, las palabras más internas. Y ese camino para mí vendría de ahí, de esa parte, de ese libro que es Patria Interior y después, y después, es Hebras del Adiós, que son textos que van a, como a la sustrato de las palabras, no a la evidencia de las palabras. Y bueno, ya acá sería, digamos, un relato con correlato de varias relaciones intertextuales, de mi noción, de esa Patria Interior. En todo caso, digo, yo te escucho y pienso en la famosa frase, el lugar común de que para el escritor, así como dicen que la Patria es la infancia, otros dicen que la Patria del escritor es el lenguaje, en tu caso sería determinado sector del lenguaje que serían esas palabras que te acompañan, de alguna forma. Sí, de algún modo, yo, de hecho, estos días pensaba, ¿no? Este año no, ni quise ni tener tiempo de escribir poesía, tampoco me gusta escribir poesía todos los años. Me genera miedo eso de escribir un libro de poesía todos los años, de poesía todos los años. No creo en eso, además. Bien, por lo menos para mí, para mi experiencia. sí, 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 sí. Y me gusta, periódicamente, después que termina un libro, se publica además, de hecho, ni prisa por presentarlo, o sea, demás, pero me gusta cada experiencia de cada libro de poesía, de los seis que he publicado y de los ocho que he escrito, son experiencias lingüísticas distintas. O sea, que para mí es el territorio de ese momento. No fijo, no, sí, sí, no tratar de vertebrar algo más allá que los hallazgos y los aciertos, errores que cometa para proponerme otra cosa distinta. No me gustan los libros míos de poesía muy, muy cercanos, muy parecidos. Este no tiene nada que ver con silbidos dispersos, que incluso, recuerdo ahora, no lo tengo tan presente, silbidos dispersos, pero que lo comentamos aquí, que precisamente parecía que no tenía estructura, o no te diría, era medio invertebrado, digamos, que eran dispersos. Y silbido trabaja mucho desde la violencia del lenguaje, acá no, acá no busco la violencia, voy por otro recorrido. Silbido, la primera parte se llama Palabras mal aliento, es una estética en función de la violencia a través del lenguaje. Este podríamos decir, bueno, podríamos decir, no sé, en la primera sección ahora vamos a hablar problemas personales, que en vez de poemas cada uno es un problema, sobre todo el primero, el problema de tener un auto rojo me pareció notable, me pareció que le faltaba música de reggaetón casi, no algo así. la escribí escuchando. ¿En serio? En serio, sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Impresionante, bueno, ahora le vamos a pedir a René Fuentes Gómez que nos lea el problema de tener un auto rojo después de la pausa, amigos, y vamos a ver si buscamos música de reggaetón, no sé, ahí podemos entonar algo. Después de la pausa seguimos amigos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta René Fuentes Gómez, ustedes lo conocen, pero bueno, capaz que tendría que decir yo que es alguien que ha editado muchos libros, que nació en Cuba, pero desde hace mucho tiempo está viviendo aquí en Uruguay, y otra cosa que nos dije es que vino con el hijo que es cubano que hace esta semana, ¿cómo se llama tu hijo? Rafael. Rafael, bueno, Rafael, te saludamos, este silencio quiere decir que está, ustedes tienen que creerlo. estábamos conversando de los poemas problemas, o sea, vos, la primera sección de este libro en vez de poemas son problemas, y son los problemas de esta voz lírica, digamos, de este narrador lírico que va chocando con la realidad, o sea, tiene una serie de problemas. Sí, a mí me, de hecho, a ver. Perdón, que Arbeleche lo planteé, esto me parece bien, ese problema con la realidad de esta voz lírica, ese problema también, en el fondo está el tema de la libertad, Claro, sí, sí, para mí es, este, un tema importantísimo, es un problema importante, ¿sí? De hecho, por eso está, por ejemplo, el problema de la patria, por ejemplo. Sí, pero hay problemas, por ejemplo, el problema de los problemas, el problema de tener un auto rojo, el problema de los psicólogos, el problema de los amigos, el problema de los zoológicos, de ir a los zoológicos y ver que la gente estaba viendo a los monos. Sí. Es decir, o sea, salió una serie de poemas y la verdad que, este, a ver, siempre me pasa y diste con algo que es esencial ahí en el descanso, que es, generalmente, después del cuarto libro, cada libro que escribo hay un poema previo que es El Disparador, que digo, a partir de ahí los relé, digo, acá hay algo que yo no probé lo suficiente, empiezo a escarbar y sale otro libro. No repito secuencias de poemas de otro libro, no me gusta eso. Pero, pero digamos, aquí hay algo que no trabajé o que es la primera vez que lo veo, entonces, sí. y bueno, me llama la atención por ahí y empiezo a indagar, ¿no? Siempre desde un pulso afectivo, sensitivo, estético. Intuitivo también, Intuitivo, nunca intelectivo, directo, o sea, no me gusta escribir poesía como escribir un ensayo, ¿no? O sea, no preestablezco los recursos ni la estrategia retórica, la voy y... Yo te decía fuera del micrófono que también hay que decirlo que todo lo que está, los planteos formales que vos te haces como escritor, digamos, ¿no? Que son restrictivos a veces o voy a hacer para tratar de no repetirte, muchas veces al lector eso no le interesa o no se da cuenta, digamos, ¿no? O sea, yo lo que veo es en la primera sección hay una cuestión más lúdica, más graciosa, más fácil de entrar, obviamente, y en la segunda eso es, Patria Interior, obviamente, mucho más íntima, ¿no? Y donde se habla de temas más salados, más bravos, más bravos, ¿no? Como que puede ser la muerte, como pueden ser los otros, el amor, en fin. Claro, por eso la primera parte, por ejemplo, a mí me interesaba un poco esa cosa de la... de no ordenar el desorden, de no ordenar el caos, de ver la vida también como una sucesión de problemas, a resolver o no, pero problemas. Y un listado heterogéneo, ¿no? Claro, sí. ¿No? El problema de los zoológicos, los dientes de leche, los recuerdos, las ventanas, la gloria, el problema de la gloria. No es prescriptivo de los problemas más esenciales de existencia y mucho menos. El problema de tener un auto rojo que por algo lo pusiste primero. Sí, 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 sí. ¿Por qué lo pusiste primero? Bueno, ¿por qué lo puse primero? Porque, este, por varias razones, te voy a decir algunas. La razón porque cuando terminé de escribir el libro, uno sabe o pretende saber cómo armar un libro, sin embargo, para mí, de los poemas de esa parte, el primero y el último son los que más defendería, ¿no? Con los años. O sea, el problema de tener un auto rojo y el problema de los psicólogos. Y fueron los problemas que más me costaron escribirlos, los poemas que más, este, les saqué, inclusive. Era un poema mucho más extenso, fui, y, pero, en ese sacar, no perder la base rítmica. A mí la poesía, sin ritmo, no me gusta. O sea, puede ser ritmo, contrarritmo, o un ritmo asonante, consonante, pero ritmo. ¿Podemos, René, leer el problema de tener un auto rojo? Yo no sé si grabaste, vas a grabar. No, no grabé todavía. Ah, porque la idea es si podemos grabar después para que queden en la máquina a pensar, pero para ver de qué estamos hablando. Leo este, entonces. El problema de tener un auto rojo. El problema de querer un auto rojo es tenerlo en un país de gente y calles grises. Soy un hombre simple como una vasca. Hay demasiadas muertes en la televisión, pero guardo todavía en mi corazón cielos con abejorros, luces de agosto, jazmines, arboledas memoriosas, la risa de mis hijos sobre el cansancio de mi grupa. Porque tengo un auto rojo, nuevo y antiguo, como besa la lava mientras pisa y muerde, como ruge el león moribundo de la metro, como respira el viento del sur que lame, lame y respira. Muros, tumbas y duelos también tengo, pero prefiero mi auto rojo de roja sombra, faros, puentes, cereales, también tengo, pero prefiero este viaje de sabias milenarias, aquí y ahora hasta descacharrar el alba, porque tengo un auto rojo, demasiado rojo, mil veces lo vendí, mil veces lo compré, mil veces fui y será cojonudamente mío. Muy bien, René Fuentes, sí, sí, ahora que te escuchaba, queda claro que estabas oyendo reggaetón, evidentemente, evidentemente hay un ritmo, hay un ritmo y me interesaba que lo leyeras porque este auto, digamos, este problema, el problema de tener un auto rojo que abre la puerta a este libro, de alguna forma está tratando estos dos polos, por un lado una cuestión muy mínima o muy cotidiana, para tratar de hablar de algo más grande. Claro, y también, volver a llevar a la poesía problemas no tradicionales del hecho poético, y no llevarle a los temas ni problemas tradicionales del hecho poético y de la manera de ver la poesía, bueno, es también enfocar el lenguaje hacia otras maneras, por lo menos, no tan recurrentes del decir poético. Que se pueden usar a nivel... Sacar luz, sacar sombra, sacar... En fin, una serie de palabras. A veces vienen. A veces vienen, pero... Pero te quiero decir que en este caso es tratar de buscar cosas cotidianas, ¿no? Porque digo, incluso la palabra o el sintagma auto rojo, yo creo que tiene un significado, unas connotaciones ahora que no las tenía en el siglo XIX. Sí, sí. Yo no te digo, por ejemplo, el día que escribí ese poema, ni te digo otras cosas porque podrían generar otras connotaciones en la lectura. Ah, mirá, se refiere... Y hubo varias, ¿no? Pero no, no, es un auto rojo cualquiera. Hay un... Saltando así como los locos, ahí en la segunda sección hay un canto, el canto 9, donde hablás de que era un país de algodón y me dio la impresión de que empezás a citar ya no cuestiones del lenguaje sino de la propia literatura, ¿no? Como que ese país se va formando con cachos de literatura. Bueno, la segunda parte, estas son las cosas que no se dicen, se leen o no se leen y es más, algunas intenciones de este tipo, bueno, espero que el libro y este libro cualquiera resista a, por supuesto, a varias lecturas y a varias dimensiones y criterios de literatura. La primera parte, exceptuando el epígrafe inicial de José Hierro, no tiene ningún verso, no tiene ninguna referencia literaria es profesa, ¿sí? Sin embargo, la segunda parte, hay una cantidad de relaciones intertextuales sobre todo con la literatura cubana, con la poesía cubana, desde el modernismo hasta la actualidad masacrónica. Pero con la poesía, con la poesía, también. Con la poesía uruguaya también. Sí, sí, claro que sí. Se habla de lenguas de diamantes en cada parque, ahí se prenden las luces, ¿no? por supuesto. O un país donde cualquiera encuentra un balcón, bueno, ahí es Felisberto, el Felisberto, encuentra el balcón. O un país para exprimirlo y beberlo y embarrarnos con el sol. Bueno, pero ese poema es muy uruguayo. Marosa, ¿no? Claro que sí. Un sol en los jugos de canaranja. Ese poema, incluso con referencias literarias a la narrativa, ¿no? Esa, donde la cerveza se pega en los labios, me recuerda mucho la novela esta de... Ah, ¿cómo se llama? ¿De Onetti, no? No, de Onetti, no. De... De Aparain, es decir, este... Mariano Sosa. Claro, John Sosa, ¿no? Esa cosa de los pueblos del interior. Este poema es estrictamente, es decir, o sea, es una referencia al Uruguay muy específica. Y sobre todo al Uruguay literario, Sí, 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 claro que sí. de la patria del país literaria, ¿no? Que es la, para mí siempre, la que te da una fijeza inamovible, porque son las las coordenadas de lo que lo que te construye en la esencia estética que no elegís. Es la que va quedando... Sí, lo que te va acompañando. Claro, lo que te va acompañando. La familia literaria que haces. Exactamente. Por gusto propio. Y por lectura. Por lectura. No es por postura ni por impostura, es por el sedimento de la lectura. Exacto, no es por, digamos, por una estrategia o algo de modernismo o lo de la generación de 45 o los raros. No, de hecho, para mí esa es la relación verdadera intertextual. Claro, y me saltó... La que se escribe sola, la que no es a la fuerza, no mete un verso fulanito, no, 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 la que viene sola. Es más, yo no... A ver, hace muchos años que olvidé de memoria poder recordar un poema mío de otro poeta, ¿no? Puedo recordar una estrofa, algunos versos. Sin embargo, cuando salen esas relaciones intertextuales, es muy claro, es decir, para mí, ¿de dónde viene? En la escritura... En la escritura, sí. Van surgiendo... Claro, sí, sí, sí. Ah, no están premeditadas. No, 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 para nada. No, no, si no, o sea, para mí es esa hechura, esa pre... A ver, preestablecer la referencia o la relación intertextual... Sería como un juego, claro, si queda en la dermis de lo que realmente para mí implica, digamos, cuando sale un verso de otro, literal o modificado. Y en este poema que estoy diciendo, que, digo, puede ser la patria literaria también de Uruguay, o tuya o de Uruguaya, hay, decís, otra gota de sangre de pato que no cesa. Eso es Lorca. Ah. Ese verso es de Lorca. De Lorca. Directamente Lorca de Poetas de Nueva York. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, o sea... Ahí, eso está en Itálica. Claro, sí, sí, sí. Ese sí es directo. A ver, para mí hoy la relación intertextual puede ser de la manera más básica que es directa y la otra es aquella donde tomás ya un texto o un verso y estableces intervenciones, modificaciones que el lector menos avisado no lo ve. Claro. El lector, digamos, con mayor fineza en la lectura la percibe. Pero son maneras distintas de uno intervenir, de uno enriquecerse y de uno escribir desde la escritura. Y eso, digamos, te puede estar surgiendo en el momento de la escritura. No, no, es que para mí surge ahí o no surge. Y vos lo pones en itálica en este caso porque es un verso exacto de Lorca. Ahí quizás viene otra, por otra parte de la formación mía, por la académica, lo que se llama citas textuales y citas contextuales. Lo que pasa es que acá es otro trabajo mucho más personal. Claro, más libre. El poema es un asalto a la literatura también. O sea, asaltan y para asaltar no lo puede ir decir, hola, vengo a asaltarte. No, tiene que entrar por irrumpir, no llegar, irrumpir. Entonces, esa manera de irrumpir es también no preestablecer los mecanismos de las citaciones. Y te puedo preguntar porque esta semana, digamos, se cumplieron 10 años de Marosa y un poco la idea era hablar, pero bueno, hoy justo no hablamos de Marosa. ¿Por qué surge ahí un país para exprimirlo y beberlo y embarrarnos con el sol en los jugos de cana de naranja? ¿Qué es Marosa para vos? Bueno, primero, que es un ensayo que me gustaría escribir alguna vez, tener tiempo, porque la primera vez que yo, yo recuerdo que la primera vez que leía Marosa la leí en la sección que tenía en la revista Postdata, donde yo escribí un tiempo y ella tenía allí una columna. Una columna extraordinaria, extraordinaria. que eran poemas en prosa. Sí, eran pequeñas pero inagotables, era siempre el mismo estilo pero inagotables y a mí me llamó la atención, eso quizás por la propia historia mía de vida, que vivo encontrando paralelismos entre estéticas, escrituras, yo nunca encontré en la literatura cubana, ni siquiera caribeña, ni siquiera española de la época, nadie que escribiese, sobre todo en la dimensión de la prosa que escribía aquella escritora cubana, Dulce María Loinás, su poesía en prosa y su novela, sobre todo la novela Jardín, digo, qué manera de encontrar similitudes, encuentros, por qué no se conocieron. Con Marosa. Claro, con Marosa. Marosa y Dulce María Loinás, que está considerada Dulce María Loinás, digo, yo no la he leído pero de la más grande, digamos, de... Fue, bueno, fue el premio Cervantes, fue de las primeras de las grandes poetizas postmodernistas en Cuba y postmodernistas hay más porque vio muchos años y llegó hasta varios años después del triunfo de la revolución, décadas después. Sí, sí, hay un centro cultural de Dulce María Loinás, nosotros hablamos una vez con el hijo de Jesús Curbelo que es el director o fue director y se trata de una poeta increíble. Ah, pero no sabía que era tan afín o que era tan paralela. A mí me gusta mucho ese paralelismo, ¿no? Pero, en el caso del Uruguay, a ver, dentro de la literatura cubana podría encontrar otros referentes de ese tipo de poesía, ¿no? De imaginarios autónomos, barroca, claro, barroca, pero también muy imaginista, desde el lenguaje, pero también desde el imaginario del campo, de ese mundo del interior, de animalizar a los seres humanos y... La metamorfosa. Claro, sí, esa ida y vuelta, ¿no? Entre el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo animal, el mundo humano, en fin. Pero eso en el Uruguay me resultó muy extraordinario. bueno, eso es único. Muy propio, ¿no? y la primera vez que la vi en la... De hecho, la vi en la calle, ahí, este... cruzando... De hecho, ahora pasé por ahí un taxi y digo, pa, es decir, este... Como pasan los tiempos, es decir, ahí frente al cine Trocadero, este... Que palabra cara para literatura cubana, la palabra Trocadero, por la calle Trocadero, donde vivió José Lezama Lima. Y digo, la vi y dije, esta mujer es como si fuese una... un personaje de sus propios libros, por fuera de ese Montevideo iba, yo qué sé, es decir, este... Con un paso... Parecía que caminaba, pero tiene un paso tan particular. Sí, sí, sí. Y los colores que usaba. Y los colores, el pelo aquel rojizo, la vestimenta, un vestido verde, no sé, y digo, bueno, efectivamente, es un acto de literatura pura, es lo que escriben y es lo que va. Sí, no, sí. Este... Después, varias veces, por supuesto, leí sus libros, me gustó mucho, digamos, sobre todo, la prosa de ella, la prosa pretendida, prosa, ¿no? Los papeles salvajes, por ejemplo, para mí, me dio esa dimensión, digamos, de eso, de un país, a mí generalmente, me ha gustado siempre más, se van a enojar algunas personas, por lo que voy a decir, pero me ha gustado más la poesía uruguaya escrita por mujeres o por hombres que no toman los discursos regulares de la literatura masculina, esa es la poesía uruguaya que realmente me ha llamado más la atención. No porque me identifique a veces o no, pero me pareció más original, más extraordinaria, me ha hecho pensar más y me ha hecho más releerla. Y en el caso de Marosa, la verdad que, en todas las visitas o visitaciones que hice a su obra, siempre me deslumbró. Incluso el año pasado que me presenté al premio, lo hice sobre todo, porque, bueno, a ver, defiendo mucho y me gustan mucho los concursos que tienen nombres de escritores. Y este es Sonetti. Claro, y en ese caso, el de Marosa, pa, qué bueno que... Ah, porque hubo el premio Marosa, el concurso Marosa de Giorgio Enzalto, organizado, que este año está el Horacio Quiroga. Nada, René Fuentes Gómez, gracias por estar aquí. Premio NETI 2013 de poesía, caballo que ladra, nos quedó para hablar del título, pero bueno, otra vez será. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, mañana vamos a estar aquí a partir de las 20 horas por Radio Uruguay. Los espero que lo pasen muy, pero que muy bien.